Eres mi mayor felicidad cuando escribo Me siento como un niño cuando la describo Yo, linda carita de princesa Linda emoción que en mi, que en mi no cesa Kiwi con fresa, vuelas en mi cabeza Me mareas y me trasloco como un vaso de cerveza Hoy te quería decir que te amo mucho y siento Siempre un dialecto de frases hermosas para ti Amores, arte en prosa, música, creciendo Que eres esa única mujer que me hace feliz Feliz con un beso de carmín con ron Eres ese angelito que conquistó mi corazón Eduardo está a tu lado, no temas más Que Glock te cuida también Más y más, más felicidad no puedes brindar 7, 5, 3, 2, versos más por relatar Practicando como orfeo te adueñaste de mis sueños Y formaste una sorpresa tan real como el amor que tengo Mi vida entre tus ojos y tu piel entre mis brazos Nuestro amor sincero, hasta el dolor es clavo En nuestros pensamientos reflejo desde adentro Una pálidez pero no es malo, lo prometo Mi cama es tu cuerpo, tus besos mi cobija Y nuestro deseo es el picado de la vida Vaya, jamás imaginé volverme a enamorar Y ahora mírame, sin ti ya no puedo estar Eres dueña de mi vida, de mis pulsaciones rimas Te volviste de la amiga, algo bueno, fantasía Que me falta esto si contigo tengo todo Para mí el frío se quedó dentro de un pozo Cavando profundo encontré la realidad Eran tus mejillas y tu voz en tono de la Sol, sal en el mar Una historia paradoca, si la vida era una mierda A tu lado es la gloria Si, a tu lado es la gloria En poco espacio que ocupo de una coraza Hay recuerdos a los 25 gramos de mi alma Me siento en al lado de esa persona especial Que cada noche se introduce en mis sueños Cada momento que te veo es algo fantástico Y entre risas y abrazos un cuento mágico Niña de una sonrisa que resalta de los demás Su labio es un deleito los cuales quiero besar Mirar tus ojos es mirar mi mundo encontrado Estoy seguro que contigo tengo el cielo ganado Porque de todo lo que hay en mí solo tú Eres lo mejor y contigo nada hay similitud Desde que te conocí morí por ti Viví, sentó que al fin soy feliz Lo mejor que he vivido de esto es mi debida La motivación, inspiración Tú, mi chica linda Odes la tonelación, inspiración Tienes quefero de esto es mi abuelo Tienes quefero de esto es mi abuelo Gracias por ver el video.